Sigue la aventura en la laguna ¿Cómo se llama la laguna? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Este es el video log número 2728 Y en este video log quiero compartir con ustedes Algo más que interesante, como dice mi amigo Mauro Inc Voy a dejar un link en la descripción del video Al canal de Mauro Inc, por si no están inscritos Él es un youtuber argentino, vive en Mendoza Y hace videos de pesca o relacionados con la pesca al igual que yo Comentarles que voy viajando en estos momentos a Lonquimay Lonquimay es un pueblo que queda hacia la cordillera de Temuco, la cordillera Más o menos a la altura de Victoria Los lugares conocidos que hay en el sector, bueno, el Bío Bío Alto, Icalma Túnel de las Raíces, famoso túnel Se hizo sin maquinaria, partieron por los dos lados Y llegaron perfecto, sin maquinaria, sin láser Me refiero a maquinaria moderna ¿Qué otras cosas choras? Bueno, está el centro de esquí Malalca Güello Hay termas ahí en Malalca Güello, está Manzanar Hay dos parques nacionales, Nalca y hay otro Así que no se pierdan porque voy a ir mostrando lugares en este video log En los que pesco en el sector En algunos casos voy a mencionar el nombre, en otros casos no Y así ir compartiendo un poquito la pesca que hago, el viaje que hago En esta oportunidad no voy a acampar, voy a esquiar la cabaña de mi hermano Y ese va a ser el centro neurálgico donde vamos a salir a pescar con mi hermano de distintos lados No se lo pierdan porque hay una pesca exclusiva de percatrucha Cerca de Los Quimay es un lugar que nadie lo conoce mucho Pero produce muy buena captura de percatrucha Es un lugar cerrado, es de acceso público, sí Vamos a ver el nombre en su momento, así que no se lo pierdan Otro lugar que vamos a visitar van a ser dos parques nacionales Hoy día es víspera de año nuevo, estamos a 31 de diciembre Este video no va a salir ahora, se edita y sale más adelante ¿Por qué lo hago así? Porque voy generando videos, voy editándolos, voy grabándolos Y voy subiéndonos al canal de YouTube y los programo para que salgan al aire en cierta fecha Dado que en fechas como ahora no voy a estar con acceso a computador Incluso en la cabaña donde voy ni siquiera hay acceso Señal celular es mala, mi celular no agarra Alguno, WOM creo que agarra, pero bueno Haciéndolo así se me hace más fácil no saltarme video Hace un tiempo atrás me pasó Finalmente requiere más trabajo porque no solamente tengo que dedicar horas de la pesca O de lo que esté haciendo a pensar, a sentarme y a hacer el video Sino que además después en casa tengo que editar un video Por ejemplo un video que vean de media hora Que es un video log más o menos lo que dura Entre que reviso el material Hay material que no sirve y trato de hacer que funcione Si dura media hora normalmente la edición son cuatro veces más tiempo De lo que demora o lo que dura el video Por lo tanto un video de media hora he estado por lo menos dos horas editando Si es que no más, hay veces que me paso todo el domingo editando material Para más de un video obviamente Pero para que se hagan una idea de todo el trabajo que hay detrás Si no están suscritos suscríbanse Esta modalidad de video logs la he ido implementando cada vez más seguido Especialmente ahora que estamos en temporada Porque muchos de ustedes lo han pedido Sigan pidiendo cosas acá en los comentarios O en las redes sociales Me pueden seguir en Instagram en arroba simonuca En Twitter en arroba simonuca O en un grupo de Facebook que se llama simonuca con mosca Lo buscan ahí, es abierto Se piden ingresar Yo lo reviso normalmente una vez al día cuando tengo internet Les casi siempre y los agrego Ahí me pueden contactar, hacer preguntas Siempre trato de contestarle a todo el mundo Las cosas que postean en los comentarios también Siempre las estoy mirando Así que suscríbanse, comparten este video con sus amigos Para que no se pierdan otros capítulos de los video logs Del canal de Simonuca con Mosca Les voy a mostrar un timelapse de parte del viaje Y de ahí nos vamos seguramente con la llegada al campo En algunas imágenes Y de ahí seguimos juntos en esta aventura Que no les mencioné que duraba hasta el domingo Pero los primer días de viaje Y el último día de viaje Por lo tanto voy a estar más o menos pescando Miércoles, jueves, viernes y sábado Así que es una aventura de cuatro días Para que no se la pierdan Voy a tratar de resumirla Mostrar los aspectos más importantes Dado que vamos a pescar laguna Y vamos a pescar ríos O sea, a lo mejor un resumen de las dos cosas Anda a buscarte un café Para que no te pierdas el resto del video Esas imágenes, esos cinco segundos Fueron de la carretera Ahora les voy a mostrar un camino interior Que hay entre Lautaro y Curacautín Es bastante bonito Muy campestre Tiene muchas escenas donde salen distintos volcanes No sé si se va a captar en cámara Espero que sí En este sector A pesar de que la Araucanía es más forestal Hay sectores forestales Pero hay sectores también de ganadería Por lo tanto las praderas se ven con el pastito cortado Muy bonito Lo otro Antes de hacer la pausa Les cuento después Ahora sí les cuento En un video log anterior Puedes dejar un link acá en la descripción del video Fue uno, no sé si de los primeros Pero fue un video log bien temprano Hablé acá de Lonquimay Salimos con mi hermano Y comentarles un poco Si no quieren ver ese video Lo voy a dejar en la descripción acá abajo Pero Contarles que este camino Es el camino que hay entre Curacautín y Lonquimay Y lo otro Algunos datos importantes Que quería comentarles Es que El Del túnel Es uno de los tres túneles Más largos de Sudamérica Antiguamente Ese túnel Túnel Las raíces El pavimento No era pavimento Era madera Y el otro dato interesante Que a lo mejor a algunos Les puede parecer interesante A lo mejor no a todos Es que Lonquimay En un inicio Fue Un pueblo En donde Se asentaban mineros En la zona de Alto Bío Bío Se extraía oro Y con el tiempo fue mutando Después fue el tema de La explotación De Bosques Se extraía mucha araucaria Hasta que bueno Pasaron a ser Especies en extinción Y se prohibió Y ahora es un Lugar turístico Que está tratando Salida adelante El alcalde No sabía aprovechar El potencial de la pesca Y hay Otra municipalidad Un poquito antes Que es Malalcaguayo Que le ha podido sacar provecho Al centro de Esquí Corralco Y ha hecho algo más interesante Incluso los terrenos Por acá Han subido mucho de precio Eso es un dato El otro dato Es que por este camino Circulaba Mucha gente de Argentina A Chile En los tours que hacían Para comprar electrodomésticos Y esas cosas Porque en Argentina El impuesto Me contaba Rubén Martínez Como en el 60% Entonces la gente Venía de Argentina Iba a Temuco Compraba un televisor Lo que necesitaba Y el viaje Y el televisor Le salía mucho más barato Que Comprarlo directamente En su país Ahora Como están las cosas Tanto en Chile Como en Argentina Especialmente en Argentina Ya no están así Y esta ruta Se ha vuelto Un poquito más tranquila Salvo Por el transporte Por el transporte De carga Gas Y otras cosas Que Comerciamos Con Argentina O que pasan por aquí Entran a Brasil Se dan otra vuelta O sea como era el dato Que les quería contar De la zona Si quieren saber más datos Largo del puente Y esas cosas Vean el video Que voy a dejar Aquí abajito Este es el camino Secreto al campo Bueno ya estamos en el campo ya Vamos a ir a pescar Un río sin nombre Por allá lejos Se ve mi hermano Estoy probando Una nueva ubicación De la cámara Para no tener Dolores de cabeza En este caso La estoy poniendo En el hombro Con un clip La idea De hoy día con mi hermano Es practicar Para el campeonato Nosotros vamos a asistir Al campeonato Al segundo campeonato De Quinchilca Vamos a pescar Como pareja A pesar de que mi hermano No tenía experiencia previa Vamos a intentar Estar a la altura Así que ahora vamos a practicar Técnicas en el río Como darnos mensajes Como enfrentar Un curso Y hoy día Vamos a pescar solamente Al hilo Para practicar Todas las cosas Que nos enseñó Juan Cortés En la clínica Que hicimos En Chile Pesca Mosca Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video Así que acompáñennos En la pesca de hoy Ok ya llegamos al río Las condiciones Son algo de turbidad Todavía no baja A sus niveles normales De verano Pero ya bajó bastante El lugar que ven acá Al frente No sé si va a alcanzar A ver O está en frame Donde pasa la punta La caña En invierno El río pasa por aquí Así que está un poco Más bajo Los caudales Están más concentrados El caudal principal Está más definido Y lo que vamos a probar Hoy día Es un sistema De indicador De picada Distinto Antes de eso Mencionarles Que estoy usando Estoy usando La caña Reddington Hydrogen Perdón Reddington Hydrogen Número 3 De 11 pies De 4 tramos Un carrete Vision Calu Estoy usando Una línea Para pesca Aninfa Que la compré En Vision También Es la única Que tienen Vale 28 mil pesos Después Hice un líder Con 2 metros De 2X Y 2 metros De 3X Eso me da Aproximadamente 4 metros De líder Que voy a pasar Por las anillas Es lo que puedo pintar Voy a pausar aquí Mientras paso Por las anillas Y seguimos conversando Ya tengo pasado El líder Que armé Como les comenté Pueden ser 2 a 3 metros De De tippet 2 o 3X Y después 2 o 3 metros Preferiblemente 2 De 3X Al final No sé si se va a ver En la cámara Puse una anilla De acero Y de ahí Voy a atar Mi tippet Notar que No puse Un sideline Un indicador Bicolor Porque voy a utilizar Algo que me regalaron Que me regaló Chile Pesca Mosca Como les venía contando Ahora para determinar La cantidad de tippet Que queremos colocar Al final de esto Tenemos que calcular Más o menos La profundidad Del agua En su lugar Más profundo Que yo creo Que aquí deben ser Un metro Así que desde la Punta de la anilla Vamos a atar Tippet De un metro Y ahí les voy a mostrar Un nudo Para que aprendan Cómo hacer Un set Fácil de armar Y que les va a servir De algunas cosas No se pierdan Esos tips De este vlog Ya regreso Ok Ya puse Un metro De tippet 5X Porque me había faltado Un poquito Pero podemos compensar Con parte del líder Y aquí viene la parte Que les quería enseñar Tienen 5X Y aquí pueden usar 5 o 6X Y lo que tienen que hacer Más o menos La distancia Que quieren colocar Su dropper Está muy alto Vamos a correrlo Un poco más abajo Esa es más o menos La distancia No sé si se va a ver En cámara Vamos a bajar Un poquito más Hacen Un nudo El cirujano Triple Uno Dos Tres Cuando se forma El número 8 Lo humedecen bien Tiran Y aquí tienen Varias cosas Que han ganado Uno Que ganaron un punto En el caso De que Se empiezan a comer Parte del tippet Y lleguen hasta ahí Después a partir de ese Pueden atar Un nudo por encima Y así evitan Que el nudo baje Lo otro que ganan Es que si quieren Usar split shot Suponiendo que Esto no lo pueden Necesariamente Que lo apliquen Solo en la pesca al hilo Hay muchos puristas De la pesca al hilo Que no pescan Con split shot Pero si quieren hacerlo Pueden hacerlo Porque ese nudo Ya les queda Evitando Que algo baje Como en split shot O otro Pedazo de nylon Para hacer Su dropper Y no solamente Lo pueden aplicar Aquí Lo pueden aplicar En cualquier lado Entonces Agarran acá Y cortan Y dejan Más o menos Un largo de Digamos Unos 10 centímetros Por ahí Ok En el dropper O al final Puse Una mosca relativamente Oscura Con un collar Púrpura Estoy pescando Estoy pescando con Tip 5X y 6X Respectivamente Y al principio Coloque O como dropper Coloque Una falangista Con un poquito Más chica Con una huella De un esteno negra Y acá Y acá viene Donde viene La magia Para la profundidad Vamos a pintar Con cera El líder Hay que tratar De pintarlo Lo más cercano Posible A la profundidad Porque Si pasa Por las guías Se sale Esto Nos lo pinta Permanente Entonces Más o menos Por acá No sé Si alcanza A ver Vamos a probar Ahora El amarillo Y estamos Con agua Seguramente Se va a filmar Mejor Vamos a probar Si No sé Si se va a ver En la cámara Bien Lo importante Es que se vea Bien en el agua Si se ve bien Me queda un poco Arriba Así para mi gusto Ahí van tensas No sé Si agarre fondo O no El problema Ahora hay un poquito De viento Pero sí Se está comportando Bien Los estaban Nos están comiendo Vivo Pero no importa Vamos a seguir Pescándoles Cuanto Como me va Llegamos a cabo Tres Nos ha ido bien Así es Así es como se ve Ojalá que capte La cámara Después de más o menos Tres horas Un poquito menos De uso No sé si se va A alcanzar a ver Pero en este sector Ya se empieza a perder Hay un pedazo Aquí en este sector Que también le falta Pero es cosa De replicar Hay que estar Reaplicando Cada tres horas Y lo otro Simpático Es que si uno Lo pasa a llevar O lo limpia Con algo Se sale Completamente Del líder Para poder usar El líder En otra cosa Poner una mosca seca Que se yo Yo lo voy a repintar Y vamos a seguir Pescando La pesca Está un poquito Lenta Hemos sacado Solamente Truchas Farios Pero a pesar De que está Bastante teñido El río Yo encuentro Que nos ha ido Relativamente bien Además que está Bastante recorrido Siguiendo Con nuestro Videolog Vamos a pescar La laguna San Pedro Esta laguna Normalmente es conocida Por las personas Que avistan Aves Aquí se pueden ver Taguas Patos Yecos Cisnes Es un humedal Que está A 4 kilómetros De la ciudad De Lonquimay Incluso Hay muchas aves Que pasan Por acá En su Viaje de migración Es por eso Que tiene Un interés turístico Importante Aquí lo que hicieron Fue además Poner una escultura Tratar de mantener Limpio Lo que he hecho De menos Es basureros Vamos a usar Flowtube Esta laguna No tiene truchas Pero si tiene Percatruchas Así que con Flowtube La vamos a pescar El sector De allá Lo compró El gobierno Para entregárselo A los mapuches Y el sector De allá Es privado De todas formas Todas las orillas De lagos Y ríos Son públicas Así que vamos a entrar Por la orilla Pública En Flowtube Vamos a pescar La laguna Después vamos a salir Voy a tratar De tomar Algunas tomas Si vienen Para acá En la idea Son moscas Negras Grandes Calle número 5 o 6 Con línea Sinking tip Van a andar bien Han pasado ya como No sé Tres horas Pero no hemos tenido Ningún pique Así que con mi hermano Decidimos Retornar al auto Estas son todas Las moscas Que he estado probando Grandes Chicas Blancas Negras Y No hemos tenido Resultados Porque no hemos andado Por la mitad Del lago Por las orillas Por las orillas Pero no Ni a media agua Ni arriba Ni abajo Últimamente En lo que me ha hecho Mucho calor Incluso yo he contado Hasta Tres instantes De empezar a recoger Y no he tenido Buen resultado Pero Bueno A veces se pesca A veces no Lo que vamos a hacer Ahora Si Vamos a pasar Al pueblo Comprar Algo Para comer Y Mañana Vamos a Entender Jumbo A otra laguna Que queda En un parque Nacional Vamos a ver Como nos va En esa laguna Les voy a dar Todos los antecedentes Contopuesta A la entrada Acá Esta laguna La laguna San Pedro Como les comentaba Hace un ratito Es gratis Entrar Solo tiene Perca Trucha La única manera De entrar La entrada Es fácil Con bote O con Flowtube No sé Si se pueden usar Botes Con motor Pero si Al menos Al remo Con O aletas O aletas Anda bien Comentarles Si Que estoy seguro Que aquí Hay perca El año pasado La estuve Pescando Me fue Bien Incluso Ocupé Las mismas Moscas Me acordaba Más o menos Los lugares En donde la había Pescado Pero en esta Oportunidad Algo hice mal Así que acompáñennos Todavía no se vayan De la sintonía Porque quedan Uno o dos días De pesca Para mostrarles La otra laguna Allí Bueno Allí es por ustedes Hace cinco minutos Les mostré el río Una mañana vamos a ir a la otra laguna Se los voy a mostrar No se vayan todavía Nos vemos más rápido Listo Llegamos A la laguna Ya no me acuerdo Como se llama Va a aparecer acá En la descripción Siempre se me olvidan Los nombres Estoy con mi hermano En Yucca Tengo el Flowtube FFA No se si se alcanza Ahí entre medio De la laguna Hay alto viento Se ven algunas Crestitas blancas Pero Debemos hacer empeño La vez anterior Que vinimos Pueden ver Ese video Voy a dejar un link Al video de mi hermano Porque se nos quedaron Los bombines No podemos inflar Los flowtube Así que Pero así La revancha Es la venza Esta vez Acá con mi hermano En Yucca Esta vez sí Vamos a ver Si sacamos Alguna pieza bonita Así que No se vayan De la sintonía Porque Si es que pesco algo Lo voy a filmar Se los mostré En el video Del FFA De todas formas Voy a dejar un link En la descripción Del video Pero en este momento Llego el FFA Al flotador Como mochila Así es cómodo Para acercarse A lagunas O lagos Que No necesariamente Están Tan cerca Del estacionamiento Ahora Ahora Si está más lejos Conviene Llevar El Flowtube Desinflado Y en ese caso Inflarlo A las orillas Del curso De agua Que se quiera pescar Esto es lo que Vamos a pescar La laguna Mayeco O agua De la grada blanca Si Bueno ya llegamos A la laguna Estábamos como A 5 minutos Caminando Si es que Mi hermano Ya se va a meter Al agua Hay algo de viento Si Pero este lado De acá Se ve más Calmita Se ven Como les he explicado Unos Toditos Que se arman En la laguna Pero Son gases Del oficio Con el que tenés Cuidado Y ya tengo Todo listo Vamos a ir A esas pesta Sigue la aventura En la laguna Todo el huaca Pero Lamentablemente Hay personas Que además De consumir alcohol No tienen cerebro Porque va a crecer Imaginen Cuanto les costó Traerlo Porque venían llenas Pero están vacías Ahí tiradas En la playa Digamos Es la hora Del día Llena Tu chinguillo Y si encuentras Basura Traela Hazle la pega A los moglis Un poquito Hueviado Caminar Con Gualeta Una lata Se encuentra En basura Y pueden Devolverla A un basurero No me cuesta Háganlo Por favor Si viene gente Ensuciendo Llámenle la atención Y ustedes Que no ensucian Brinden Con el ejemplo Supongo Que van a querer Saber Cómo nos ha ido La laguna A mí no me ha ido Bien No ha pescado nada Ha tenido piques Solamente Pero mi hermano Benyuca Que está ahí En su Pontón Puso la cara Por el equipo Y ha sacado Un alfario No sé Qué hora es Pero vamos a seguir Pescando Nos vemos Más ratito Estoy acá Con mi hermano Benyuca Estamos en un río Cerca del Biobío En Donquimay El último río Que vamos a pescar Esta semana Que me arranqué De vacaciones Para acá Es bastante chiquito Pero Nunca lo habíamos pescado Así que vamos a probar suerte Se ve bastante bien Y es como Entre comillas Conocido en la zona No recomienda nada Pero es primera vez Que venimos Ayer O sea Para ustedes Hace 5 segundos atrás La única captura Que tuvimos Se me olvidó comentarlo Fueron los Fue la trucha Que sacó mi hermano Un alfario Bien bonita En esa laguna Sé que la pesca Es mejor Pero no nos fue Tan bien Ese día Vamos a volver Seguramente Y ahora vamos a ver Cómo nos va En este De acá Yo me he fijado Que tú pescas Harto Con ninfa Y sin indicador De pique Eso es porque Tú puedes ver O aunque no puedas ver Igual lo eliges bastante O sea que Básicamente Ocupas el líder Como indicador De pique Claro El líder O típet Lo que pasa es que Claro Se ve poco Pero cuando uno Ya lo está haciendo 20 años Yo partí usando Indicadores de pique Que parecen Corchos Esas bolitas Después fui derivando Y al final Ya ni los uso Pero Y ocupo Para ninfa Ahora bien Para pesca lilo Hay unos indicadores De pique Que se pueden usar Que son Tipes de colores O incluso Hay unos más cómodos Que son Unas ceras Pueden ver Un video acá En la descripción Del video Que uno pinta Un pedacito Y con eso Te sirve de indicación La ventaja De verlo Con mejor detalle Como lo veo yo Es que el ángulo También te indica La profundidad En la que está Derivando tus moscas Etcétera En un río Tan chicos Como estos Yo creo que No vale la pena Y además Como hay tanta vegetación Esta caña Es una caña De 8 pies Entonces andar Pescando al hilo Cuando en realidad Pescar a ninfa Sin indicador De pique Es como Es fácil Y ya vemos que Este tipo de pesca En ríos pequeños Está cómoda bastante Si Incluso Pueden ver En el video Vlog número 27 O 26 Me parece Hice un video De como hacer pesca En ríos pequeños Que se llama Pesca en pockets Que básicamente Acá es lo mismo Que es Ir poniendo las moscas En los canales O en los pequeños Pozones Que se forman Se hace la presentación Hay distintas formas De lanzar Una de las formas Se las mostré En ese video Así que veanlo Sigamos Al harto Tanto Si Vuelto loco Ya Tanto 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bueno, decidí terminar este video-log caminando por el campo. A diferencia de otras ocasiones que normalmente ya lo hago en el vehículo cuando voy de vuelta. Yo me voy a ir en un rato más. Estuvo muy entretenida la pesca. Descubrimos lugares nuevos. Tal vez me faltó más mencionarles algunos trucos o consejos. Pero para trucos y consejos pueden ver los videos de los anteriores. Voy a dejar el link acá en la descripción del video. Recalcarles, sí, la importancia de cada uno y responsabilidad de cada uno de hacer las cosas como corresponden, cuidar el medio ambiente, seguir las normativas. Yo devuelvo todo, pero si tú no, no tengo ningún problema. La ley establece un máximo de tres capturas por persona por día de pesca para preservar el recurso. Y así otras personas como tú, tu hijo tal vez, o tu nieto puedan disfrutar de la pesca tanto como lo hacemos nosotros. Así que en el futuro, si quieres estar más conectado con las cosas que hago, puedes seguirme en Instagram en simonuca, en Twitter en arroba simonuca o en el grupo de Facebook simonuca con mosca. De todas formas, creo que lo más actualizado es Instagram, es donde más fácil me sale publicar cosas porque cuando las publico finalmente aparecen en Facebook pero en mi cuenta personal y no en el grupo de simonuca con mosca. En todas esas cuentas de páginas sociales me pueden ubicar, hacer preguntas, incluso hay muchos videos que han nacido de consultas de ustedes. Así que, bueno, eso, invitarlos a que me dejen comentarios acá en la sección de abajo de comentarios. Si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!